Esta es la parte que me encanta, Perú, levantar ciertamente nuestro nombre con optimismo, con actitud. Importante, aquí estamos en la parte centro, casi todos son vehículos privados que han llegado de la ciudad de Lima. No se ve obviamente vehículos de turismo y tampoco veo la presencia de guías, de turistas. Veo camionetas, vehículos que vienen con su familia y me parece súper interesante. Esto es importante, narrar qué es Caral, una historia milenaria, sin duda que debería difundirse más y dar a conocer a nuestros alumnos desde el kinder, desde el inicial. Y todo ello forma parte de la cultura, forma parte de la riqueza peruana, pero que requiere, reitero, darle más atención, darle más difusión, darle más asistencia, más servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!